Dicen que el 7 es el número perfecto, casi tanto como los terneros que estarán en los corrales. Rústicos, séptimo especial de otoño del destete. 5.000 terneros y terneras, 4.000 machos y 1.000 hembras. Viernes 22 de marzo, desde la Sociedad Rural de Tandil, físico y televisado por Canal Rural. Comercializa Alfredo S. Mondino. Organiza Sergio Muchategui. www.rústicos.com.ar